De la Sierra Morena Es el mar que tiene, cielito lindo, con la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no sabes Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no sabes Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrapando Es el mar que tiene, cielito lindo, con la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no sabes Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones M dock hàng Shout Yup, muchas gracias Jossef and Frank Gracias